Se suele decir que en la televisión es todo mentira. Eso puede ser que sea cierto o no, pero en cualquier caso lo que sí que es verdad es que tiene mucha influencia la televisión en nuestra forma de percibir el mundo. En la Universidad de Burgos existe un grupo que se llama Gira, es decir, Género, Igualdad y Representaciones Audiovisuales, que se dedican a estudiar los estereotipos de género. Estoy ahora con su investigadora principal, Mar Chicharro, para hablar sobre ello. Hola Mar, ¿qué tal estás? Hola Samuel, buenas. Estudiáis estereotipos de género en ficciones televisivas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en comunicación audiovisual, pues obviamente no trabajamos en un laboratorio, pero sí que nuestro trabajo de investigación exige, en este caso, tener un conocimiento como muy exhaustivo de las ficciones y de los videojuegos, que es lo que estudiamos, visionarlos, no una sino muchas veces, y luego habitualmente aplicamos, por ejemplo, si trabajamos el mensaje, una tabla de contenidos, por así decirlo, y vamos intentando analizar los elementos de esa tabla utilizando el mensaje audiovisual. Analizamos los personajes, las tramas, los temas, los escenarios, el estilo visual y todos esos elementos, luego los metemos en la coctelera de la investigación y los trabajamos. ¿Y qué estudiáis concretamente? ¿Series de televisión, programas? Bueno, en nuestro caso concreto, en nuestro proyecto concreto, estudiamos series de televisión y videojuegos, aunque yo trabajo particularmente series, ficción televisiva. ¿Y en ejemplos concretos de series que habéis investigado, qué os encontráis? Bueno, hemos trabajado mucha producción nacional, sobre todo teleseries para mujeres, como Amar en tiempos revueltos, La señora, 14 de abril en la república, también alguna teleserie familiar juvenil, como física o química, y luego también ficción norteamericana, muy conocida, muy clásica, pues como Ally McBeal, como Sex on Nueva York, como Mujeres desesperadas. Y analizándolo, ¿os encontráis muchos estereotipos? ¿Pocos? ¿Son rompedoras? ¿Cómo funciona? Sí, es decir, la mayoría de los personajes son muy estereotipados, son como muy rígidos, como muy previsibles. ¿Incluso en series como Sex on Nueva York? Sí, sí, especialmente. Y a partir de ahí, a partir del estudio de esos estereotipos, pues sí que visualizamos que son estereotipos renovados, es decir, sí que superamos la formulación femenina clásica de la mujer, esposa y madre, pero algunos de los lugares comunes se mantienen, es decir, las mujeres siguen realizándose básicamente a través de la maternidad y a través del amor romántico, pero amplían, de alguna manera, su radio de maniobra, integrándose cada vez más en el espacio público. ¿Hay alguna serie que te haya sorprendido especialmente cuando la habéis analizado, que quizás esperabais otra cosa y, sin embargo, habéis encontrado que tiene elementos más renovadores de lo que esperabais? Yo, en ese sentido, sí que apuesto por la ficción española, sobre todo la que está muy pensada para públicos femeninos, porque, aunque trabaja efectivamente con roles clásicos, esos personajes de mujer sí que introducen novedades que yo creo que pueden ser interesantes, que pueden ser guías interesantes para las mujeres que las ven y que habitualmente son, sobre todo, amas de casa. Entonces, esas mujeres que nos proponen las óperas o los cereales españoles son mujeres muy dinámicas, muy proactivas, muy fuertes, muy guerreras, que intentan, de alguna manera, abrirse brecha en un mundo eminentemente masculino y son interesantes, sobre todo, porque, aunque habitualmente esos productos tienen la forma de ficciones históricas y esos personajes se sitúan en otro tiempo, en otro tiempo lejano a las espectadoras, en la práctica les plantean o les resuelven o les hablan de cómo resolver problemas que son muy cotidianos para ellas, es decir, asuntos como el divorcio, como la promoción laboral, como el aborto, como la conciliación entre trabajo y familia, por ejemplo, aparecen como lo que llaman ISUS, como asuntos a resolver, y la teleserie propone, por así decirlo, una salida, entre comillas, socialmente deseable para esos problemas. Y entonces, finalmente, ¿qué pueden hacer los creadores de ficciones televisivas para solventar y no caer en los estereotipos más clásicos de género? Bueno, podrían ser más originales, podrían ser más innovadores, podrían ser más rompedores y apostar efectivamente por modelos más en vanguardia, por modelos más novedosos. Claro, los productores y los guionistas al final trabajan básicamente para vender ficción, entonces sí que es cierto que el mercado televisivo es un mercado muy conservador y es complicado que se arriesguen a plantear modelos de mujer que de alguna manera puedan levantar ampollas o puedan entrar en contradicción con lo que piensan la mayoría de los públicos. Bueno, pues nada, Gemar, muchas gracias. Vamos a ver que nos encontraremos en el futuro en las ficciones televisivas y a ver si vemos más variedad cada vez en temas de género. Muchas gracias. Gracias. Aunque cada vez hay más ficciones televisivas que hacen un esfuerzo por no quedarse anclados en estereotipos de género más tradicionales, también es verdad que es un reto y que queda mucho camino por recorrer en este sentido. Por suerte, los creadores de ficción pueden recurrir a trabajos como el del Grupo O'Hira de la Universidad de Burgos para solventar estos problemas de guiones. Gracias.